La Universidad de La Salle llegó a Sabana de Occidente con su sede en Mosquera, y los estudiantes son lo más importante. Es por esto que nuevos y antiguos contarán con una beca solidaria del 20% en su matrícula e inscripción gratuita para 2021. Mayores informes 317-857-3501, 317-857-3501. En Unisalle vivirás la mejor experiencia de tu vida. Matricúlate, www.lasalle.edu.co. Vigilada mi educación. ...el sistema de monitoreo y alertas tempranas. Para eso, en el día de hoy, el invitado es el profesor, el doctor Efraín Bernal Alzate, que pertenece al programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de La Salle. Él es ingeniero eléctrico de la Pontificia Bolivariana, tiene maestría en la Universidad de Los Andes en Electrónica y computador. Ha realizado estudios de doctorado en Alemania en el tema de sistemas inteligentes y energías renovables y tiene más de 15 años de experiencia como docente universitario. Mejor dicho, la hoja de guía del doctor Bernal Alzate, pues es brillantísima y es un honor tenerlo a esta hora de la mañana aquí en Bacatastereo. Bacatastereo, les saludamos. Profesor, buenos días. Sí, señor. Ya lo tenemos al aire. Sí, señor. Buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a la audiencia por estar aquí conectados con nosotros para hablar de estos temas tan interesantes. Bueno, el doctor está dirigiendo, en el cual está trabajando la universidad, el sistema de monitoreos y alertas tempranas. ¿Qué es este proceso? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Y qué son alertas tempranas sobre qué, profesor? Sí, claro. Bueno, nosotros hemos visto a lo largo de estos tiempos en el país con las lluvias, con las sequías, los efectos del cambio climático. Un sistema de alerta temprana es, por ejemplo, evitar lo que pasó en Mocoa. En Mocoa nosotros teníamos una cuenca, un río que tenía riesgo de represarse, de que viviera una avalancha. Esos sistemas de alerta temprana combinan la ingeniería, la matemática que habitualmente utilizan las alcaldías y los institutos de riesgo con nuevas tecnologías como las que tenemos en la SAGE. ¿Cuáles? Esas tecnologías que en algún momento se denominan parte de la industria 4.0 o la nueva revolución industrial, tienen la combinación de ser un pequeño computador, un equipo que te cabe en la mano y es un computador como tal. Y ese equipito tiene un radio para transmitir las señales, él captura señales, por ejemplo, en el caso de alerta temprana para avalanchas, captura señales. El equipo que está arriba en la montaña captura las señales de la humedad del suelo para saber si el suelo ya está muy húmedo. Todo el agua que va a caer cuando llueve muchísimo no la absorba el suelo, si hay deforestación mucho menos. Eso lo hace el equipo y va mandando la señal no solo de las variables como un equipo convencional, sino un análisis. Ya hablaremos del análisis. Habrá otros equipos, por ejemplo, a lo largo del camino del río y uno final que también incluye nivel para saber cómo se va comportando el río. Todo eso, esos equipos convencionales de medida que usan también las alcaldías, pues se combinan con inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial o esa inteligencia nos permite de alguna manera combinar los datos. ¿Para qué? Para que el sistema de monitoreo, entonces, en una página web va recibiendo todos los datos, tiene colores, amarillo, rojo, en alerta. Y él va, de alguna manera, sintonizándose, hablándose entre los equipos. Los equipos físicamente le mandan una señal. Hola, ¿cómo estás? Bien, novedad. No, ah, bueno. Hola, ¿cómo estás? Está lloviendo mucho. Ah, se pone en un modo diferente. Él dice, vamos a monitorear, vamos a correr nuestro sistema de alerta temprana. Está lloviendo muchísimo. ¿Cómo está abajo el río? No, el nivel está bien. A la media hora, a la hora, oiga, el nivel se subió. Está muy alto. Sí, ¿no? Es que está lloviendo. Entonces, se manda un mensaje de texto por celular, un correo electrónico, todo lo hace el sistema de monitoreo. Y le alerta a los funcionarios de la alcaldía de que esté en pilas, de que está lloviendo mucho y de que hay mucha agua en el río. Pero, por ejemplo, en el caso que pasa en Mocoa, que pasó en Manizales, que podría pasar acá en Bogotá, en el caso que está lloviendo mucho y el agua se empezó a bajar, pues el sistema dice, ¿pero por qué se baja si está lloviendo? Habla con el del medio y le dice, ¿y usted cómo está de agua? No, a mí se me bajó el agua. Casi no hay agua. Y el sensor de arriba, ¿qué dice? Acá sigue lloviendo y sigo mandando agua para abajo. Entonces, ¿qué es? Pues claramente que hay un represamiento y va a venir una avalancha. En ese momento, el sistema activa todo. ¿Cuántos años tiene, profe? ¿Se ve muy joven? Sí, me veo muy joven. Tengo 42 años. O sea, ¿qué es usted? Ya, listo. Ya estamos ahí. Si me repite la pregunta, por favor. Ok, bueno, creo que se quedó algo. No, se quedó el profe sin audio allá en su estudio. Sí, sí. No, ya, ya volvió el audio. Ah, bueno, listo. A veces no suele pasar. Bueno, listo. Ese invento que usted desarrolló un poco es la creación suya, ¿cierto? En compañía de investigación de la universidad. Sí, sí, señor. Nació como parte del producto de investigación. E incluso te participo. Nosotros ya montamos un sistema de 14 torres para Bogotá con el IDIGER, el Instituto para Prevención de Desastres de Bogotá. 14 torres completamente funcionales, un primer prototipo, cosas por mejorar, aprendizajes que nos deja, pero que nos permite decir que la tecnología es funcional y que se puede reproducir en cualquier parte del país. ¿Ese es para alerta temprano o para monitoreo del aire? Porque son dos sistemas diferentes, ¿cierto? Ah, claro. Sí, señor. El principio es el mismo. Los equipos son los mismos. ¿Qué cambia? Cambia el sensor. Entonces ya no vamos a tener un sensor de agua, de lluvia, de nivel, sino tenemos sensor de partículas por millón, de CO2 y otras variables. Y el sistema de monitoreo de calidad del aire, entonces, se basa en la plataforma. La plataforma también tiene sus rangos de alerta. No, simplemente que la inteligencia artificial acá no tiene que correr tanto como una avalancha, sino ellos mandan los datos cada 10, cada 30 minutos, pero sí incorpora la inteligencia artificial para mirar un mapeo, para mirar cómo se comporta el aire, para poderle decir al funcionario de la alcaldía, mire, es que definitivamente esta zona está muy contaminada y está tendiendo a irse a una zona residencial. Incluso el sistema está pensado para masificarlo, porque nuestros equipos tan pequeños también habla que son económicos y al hacer económicos, entonces, se puede masificar. ¿Qué implicaría? Rutas escolares, por ejemplo, es una idea que tenemos. ¿Qué tal si cogemos estos equipos y hacemos el mapa bien exacto de Bogotá? Haga de cuenta para aquellos radio oyentes, el Waze, este Google Maps, donde uno mira. ¿Y qué tal que el Waze tuviera el Waze ambiental? Que usted va en su bicicleta o su hijo va en el carro escolar y va a coger la 68 y le dice, no, alerta, está muy contaminada esa zona, vamos a respirar, hay de contaminado. En la Boyacá está más verde, y entonces que el bus o el usuario o bicicleta pueda estimar su ruta en la que esté menos expuesto a contaminación. Eso sería magnífico poderlo tener. De hecho, gracias al convenio con la Universidad Notos, aquí tenemos un sistema de monitoreo de medio ambiente, o sea, del aire, en un futuro cercano, para que conozcamos cómo está el tema aquí en la región de Sabana de Occidente, o al menos en Funza. Mosquera creo que también tiene otro, ¿cierto, profe? Sí, sí, señor. Para mirar cómo nos estamos comportando, sería muy chévere conocer esa parte. Pero venga, profe, ¿qué ejemplos ya nos mostró las 14 torres? ¿Qué otros ejemplos ha realizado usted a nivel nacional y cómo se puede apoyar esto en ayudas humanitarias? Mira, nosotros ya hemos montado prototipos, por ejemplo, diseñado prototipos en calidad del aire para Bogotá, tenemos unas estaciones propias, hemos hecho acercamientos con la alcaldía de Pusacazugá, con la alcaldía de Mosquera, para replicar, incluso con otras universidades como la Universidad de los Andes, saben comprar, estamos en el proceso de venderle nuestro sistema de monitoreo, porque la inteligencia artificial no solo es tomar decisiones, sino también los datos, y los datos es muy importante para los científicos, para analizar el comportamiento de su zona, ya sea de un río, ya sea de calidad del aire, y esto, de alguna manera, al ser una tecnología novedosa y asequible, es la solución más pertinente para todas las alcaldías del país, inclusive acá en nuestra sabana de Cundinamarca, donde tenemos que se nos puede salir el río Bogotá, que tenemos, por ejemplo, en el caso de Pusacazugá, algunas cuencas que ya generaron avalanchas, que entró totalmente el río al pueblo, esas alcaldías no tienen un presupuesto para comprar la estación, de pronto, que tú tienes en tu edificio, que es que no se puede quitar, o sea, ya es más precisa, más robusta, pero es que nuestro sistema va tomando la decisión, va alertando para que el funcionario va y mira a esa estación, que vale 400, 500, mil millones, comparado con una de nosotros que puede valer 8 millones de pesos, 10 millones de pesos, para hacer correlación, o sea, para comparar los datos y decir, uy, no, efectivamente, lo que la inteligencia artificial nos está diciendo es valedero, o la tendencia es muy probable, y inicie todo su sistema de evacuación, de alerta temprana, llamar a autoridades, bomberos, ese sería el beneficio de la tecnología, se puede utilizar para otras cosas también, para agricultura, para incendios, por ejemplo, para prevención de incendios, mira, profe, ¿qué alertas tempranas, o sea, qué tecnologías para esas alertas tempranas son las que ustedes aplican, cómo, cómo esto que nos llama inteligencia artificial, cómo se diluye eso, cómo se come eso? Sí, es muy fácil, entonces, tenemos un pequeño computador, un computador que realmente tú le pones teclado y puedes jugar, o ver Netflix, sí, pero es del tamaño de la mano, o sea, muy pequeñito, es una tarjeta, no más grande que una tarjeta de crédito, ese computador, tiene comunicaciones, telecomunicaciones, se le puede poner un celular, un módem de celular, y manda los datos, ya sea por internet, o por radio, como era antiguamente, como estamos hablando hoy en día, utiliza una frecuencia de radio para mandar los datos a la central y a sus vecinos, la inteligencia artificial está hecha para correr de alguna manera muy fácil, que no sea muy complicada para el computador, para esas medidas de alerta temprana, y aparte hay una ya en el servidor de la alcaldía, donde valía la información de los vecinos, y pues obviamente tiene energía renovable, son sistemas totalmente autónomos, eso también lo integramos, son sistemas, por ejemplo, en el caso aquí de Bogotá está a 3.800 metros de altura, en una zona que vive completamente nublada, y nunca se nos ha caído el enlace, porque estuvo todo muy bien dimensionado. Pues profesor Efraín Bernal Alzate, la verdad pues, el tiempo es muy corto, pero es mucho lo que usted nos deja, como en esa mente, rodando de todo lo que se puede hacer en tecnología, de todo este tipo de prevención ambiental, qué interesante sería que el departamento de Cundinamarca tuviera esto, en la unidad de prevención y riesgos, hay muchas zonas del departamento que necesitarían tener esos monitoreos, muy interesante, y pues le agradecemos mucho la presencia el día de hoy aquí en Bacatastereo. No, pues a ustedes gracias por la invitación que nos hicieron a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle, es un placer poder demostrar todo lo que en nuestra universidad hacemos, para el beneficio de la comunidad, y le espera otra invitación muy pronto. A la audiencia, muchas gracias por estar acá con nosotros. Profe, muy amable, muchas gracias, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle, en el programa de Ingeniería Eléctrica, pues presentó este conversatorio tan importante en la mañana de hoy, esperamos pues que ustedes les quede ese, les quede ahí en la retina, en la mente, lo que está presentando el profe, y decirles que nosotros tenemos aquí una estación de monitoreo, ya ubicada aquí en la emisora, para monitorear el aire del entorno de acá, del municipio de Fonza. La Universidad de La Salle llegó a Sabana de Occidente, con su sede en Mosquera, y los estudiantes son lo más importante, es por esto que nuevos y antiguos, contarán con una beca solidaria del 20% en su matrícula, e inscripción gratuita para 2021, mayores informes 317-857-3501, 317-857-3501, en Unisalle vivirás la mejor experiencia de tu vida, matricúlate, www.lasalle.edu.co, vigilada en educación.